Israel bombardeó el sur del Líbano luego de interceptar cohetes que venían desde esa zona. Los detalles nos cuenta Leticia Martínez. Hola, Leticia. Hola, Diana. Sí, en estos momentos, hasta hace unos minutos, Israel bombardeaba la franja de Gaza después de que desde el sur del Líbano lanzaran al menos 34 misiles a Israel. 25 fueron interceptados por el sistema de antiaéreo que tiene Israel. A ver, damos un poco de contexto. Esta semana hubo mucha tensión en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, porque se está llevando adelante lo que se conoce como el mes de Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes. Unos videos tremendos. Sí, exactamente. Lo que se acostumbra es que unos días antes de que termine el mes, duerman ahí en la mezquita. ¿Qué pasó? Entró la policía israelí e intentó desalojarlos. Esto generó fuertes enfrentamientos. ¿Intentó o los desalojó? Los desalojó a la fuerza. Esas imágenes que mencionabas. Y lo que pasó después fue que Gaza lanzó misiles sobre Israel. Israel bombardeó Gaza nuevamente. Y lo que conocimos esto a lo largo de la semana, esta tensión que iba creciendo. Y hoy lo que se conoció fue que desde el sur del Líbano lanzaron, como te decía, más de 30 misiles. ¿Cuál es la diferencia ahora cuando se lanzan misiles tanto desde Gaza o, bueno, en esta ocasión, desde el Líbano? Algo que no se veían al menos 16, 17 años. Bueno, es que el sistema de defensa que tiene Israel lo que logra es interceptarlos. Por eso muchas veces cuando hablamos de la franja de Gaza, lo que implica un bombardeo israelí es matar a decenas de personas, ¿no? A diferencia de, bueno, lo que puede llegar a pasar en territorio israelí. Así que máxima tensión en este sentido. El primer ministro de Líbano salió a desentenderse un poco de esto. Lo que dice Israel es que fue el Hamas y que por eso está bombardeando la franja de Gaza, que además gobierna el Hamas, que está impactando en lugares centrales, bueno, con respecto o para evitar más lanzamientos de misiles. La versión de Israel. De Israel. Desde el Líbano, el primer ministro se desentendió de esto diciendo, bueno, ¿por qué disparan desde nuestro territorio? Porque en realidad lo que se cree es que salen desde el sur de Líbano en campos de refugiados palestinos que viven sobre todo en el sur del país vecino, en Líbano. Y desde donde se habrían lanzado estos misiles que generan en este momento una tensión muy fuerte en esta región. En un momento, además, como decía, muy sensible también a nivel religioso. El mes de Ramadán para los musulmanes, las Pascuas judías. Es una fecha muy especial. Exactamente. Y lo bueno, lo que estamos viendo en los últimos minutos son los bombardeos a la franja de Gaza, una región que además hay que decir muy golpeada ya con los servicios más básicos de luz, de agua, incluso de alimentos. Así que, por supuesto, estos bombardeos impactan y muy fuerte en esta región.